Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, muy buenas tardes amigos, buenas tardes, buenos días y buenas noches si nos están escuchando. Mi nombre es Cali Mercado, bienvenidos a El Umbral de lo Desconocido. Hoy me encuentro con dos grandes invitados y un gran invitado. ¿Quieres presentarte? Sí, yo soy Edic Rodríguez, soy la comunidad del búho. Muchos en la zona oriente me conocen como el búho. Prácticamente llevamos dos años haciendo exploraciones en la zona centro y oriente del país. Perfecto, sí, pues si son de la zona oriente, han escuchado de la comunidad del búho. Es una comunidad de lo paranormal, lo siniestro, que está muy presente en redes sociales. Los invito a que lo sigan. Sí, de hecho, pues sí, a lo largo de estos dos años hemos grabado diversos fenómenos paranormales respecto a temas de brujas, de incluso llegar a ver a la llorona, incluso ha habido situaciones ahí medias peculiares también respecto al tema delictivo. Y muchas veces nos ha tocado enfrentar cosas extrañas. Me dicen algo que caracteriza a la comunidad del búho, pues es prácticamente las exploraciones 100% en directo, el material 100% real, y que nosotros tratamos siempre de estar en contacto con la gente. Es algo que a mí me gusta bastante, es tener el contacto y la interacción con la gente. De hecho, me debo 100% al público. ¿Y por qué fue que iniciaste en esto de las exploraciones urbanas? Desde siempre, llevo más que nada a los nueve años de edad, ya era yo un explorador, ese tema de con los amigos, ya sabes, te empiezas ahí, empiezan a caminar en a lo mejor terrenos un poco solitarios, y nos gustaba incluso ir a ver algunos animales, y donde yo vivía en ese tiempo era en la zona de Ixtapaluca, y había bastantes valles verdes que podían ser recorridos, y pues yo me dedicaba junto con algunos amigos, pues ir a visitar, que ir a recolectar manzanas o alguna de esas cosas, y muchas veces pues te encontrabas con situaciones inusuales. Desde que yo tenía ya nueve años ya practicaba esto de la exploración. Y en esto de la exploración, que pues nos comentas que ha sido desde muy temprana edad, ¿qué ha sido lo más fuerte que te has encontrado? Eso ya es una pregunta bastante fuerte, o sea, ahora sí que es una pregunta que tiene muchos matices. Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Empiezan fuertísimo con una pregunta que realmente sí, es muy extensa. O sea, respecto al tema paranormal, me ha tocado ver brujas, incluso una ocasión me tocó que me corretí una precisamente saliendo de una cueva, fue el 14 de febrero de este año, y eso fue una de las cosas fuertes. Me ha tocado ver bolas de fuego que se encienden a 20 metros de mí. Yo también en el momento me dicen, entonces tú siempre has creído. Hay veces que yo mismo era escéptico, ¿no? Yo al principio también era escéptico, decía, pues quizás esto de las brujas no es tan real. Pero ya cuando lo vives directamente en un encuentro cercano, así donde ves como delante de ti se ilumina una bola de fuego, y empiezas a ver todo este tema, pues sí, del índole de brujerías, que encontraba yo en exploraciones incluso pelos de personas, símbolos extraños y todo, ya es donde ya empiezas a cuestionarte el tema de la realidad. Entonces resulta que a mí sí me tocaba ver estos lugares. De hecho, sí tengo sitios en los cuales, pues yo estoy casi un noventa seguro que si se asiste de madrugada, de que sale algo, sale algo. O sea, ya son como los puntos jueves, ¿no? Los puntos claves. Y ahorita los vamos a tomar. Los vamos a tomar en cuenta. Respecto al tema, pues sí, sobre la pregunta de qué es lo más fuerte que me ha tocado ver, pues desde ahora sí que no sé si se puede hablar mucho, pero desde cuerpos hasta, pues sí, de plano situaciones inusuales de encontrar pues la brujería como tal hecha y pues ahora sí que hasta con el líquido rojo que ya todos tenemos allá, cosas muy fuertes. Pero eso lo hemos incluso en su momento dado parto a la autoridad. De hecho, tengo una campaña en la cual las personas desaparecidas tienden a enviar pues la última ropa con la que fueron vistas, pues ahora sí que las personas que desaparecieron y no la envían. Y cuando yo ando en alguna exploración, pues trato de, si llego a ver alguna prenda que se asemeja, pues también tratar de ayudarles o darles alguna pista. Y respecto a lo que mencionaste de que te siguió una bruja, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Un poquito más. Resulta que ese día, pues como saben, es 14 de febrero. ¿Y en dónde fue? ¿En dónde fue exactamente? Pues fue en el Cerro de Tlapacoya, el Cerro del Elefante, ubicado ahí en Iztapaluca. Resulta que ese cerro tiene en la parte alta, pues una pequeña cueva, la cual bastante misteriosa, es muy, muy extraña esa cueva. Ese día, la verdad es que dirán, vaya, qué tipo tan loco, porque en vez de ir a visitar a mi novia, a mi amiga, decidí terminar yendo a una exploración el 14 de febrero. Para mi corazón roto, voy a ir a terminar yendo a una exploración. Entonces agarré mi equipo celular, lámparas, etcétera, y me fui en solitario a una exploración y hice transmisión. De hecho, todavía se encuentra la transmisión ahí. Y empecé a entrar a una cueva. Mientras yo me encontraba entrando, sentí una vibra media extraña. Eran más o menos las 7 de la noche cuando empecé a entrar y vi que se levantó algo de dentro de la cueva. O sea, adentro de la cueva había algo. Sí, tanto oscuro. Y vi alumbré y vi cómo se levantó algo. Entonces salí corriendo del lugar y pues ahora sí que vi que esta sombra, a diferencia de muchas otras, me siguió como tal. O sea, me empezó a perseguir. Yo pues me eché a correr más lejos. Y ya cuando la vi a lo lejos, pues al hacer el enfoque, se le veía una cara como de calavera. Pero sí la deslumbras. O sea, dices que primero fue como una sombra. Ajá, al principio fue como una sombra ya después de lejos, pues ya cuando la hice el acercamiento del celular y aparte pues incluso la alumbré, se veía pues ya la figura de como una calavera. Ajá, una calavera. Y es que ahí en esa zona de Ixtapaluca del Cerro del Elefante pues se guarda un misterio muy profundo. Una ocasión venía en una exploración con aproximadamente 12 personas y volteamos a la parte de un horizonte donde hay como unas tirolesas y se veía una figura similar a la muerte. O sea, una figura de más o menos dos metros y medio que tenía una túnica que prácticamente con el viento era como si se meneara. Y incluso las personas de ese sitio siempre han hablado sobre respecto de esto, de que han llegado a ver como que, bueno, lo de las brujas es algo que ya es cotidiano ahí. Pero incluso llegaban a decir que llegaban a ver en esa parte siempre, entre las seis de la tarde a las nueve de la noche, pues un espectro que se manifestaba que era este, que a veces hasta lo veían volando sin alas. O sea, era como si fuera flotando simplemente. Justo en esta zona, ¿no? Justo en esa zona de Ixtapaluca, sí. Y sobre todo que, por ejemplo, como bien lo dice Cali, pues hay muchas historias sobre esto de que en los cerros están las brujas. Están en las brujas. Por ejemplo, hay uno en Portoluca, que se llama el Cerro de la Teresona, que también dicen que ahí aparecen muchas bolas de fuego y eso. Pues no hay que irnos tan lejos, ¿no? En Chimalhuacán, en los cerros de Chimalhuacán, yo tengo algunas historias de familiares que dicen que también. De hecho, recientemente estuve en una exploración en el Cerro de Chimalhuacán, hice algunas investigaciones con la gente cercana al cerro y me decían que, pues sí, era muy... Era muy común. Era muy común los 28 de cada mes ver bolas de fuego que se iluminaban a veces y escuchar ruidos incluso como de nahuales, como si un animal chichara bastante extraño, muy fuerte y el eco expandiera como de una forma dándote escalofrío o algo así, muy raro. Incluso decían que en algunas partes del propio cerro, del propio monte de Chimalhuacán, pues se llegaban incluso igual a ver, pues, brujas o igual así como sombras que iban pasando en las madrugadas. A mí me tocó encontrar un pentagrama el día domingo. O sea, lo vi así. ¿El domingo? Este domingo. Este domingo. De hecho, este domingo yo subí al cerro y me tocó ver... Tengo el video ahí en la comunidad. Donde se ve el círculo y se ve... Ahora sí que el pentagrama dibujado e incluso había unas piedras alrededor. Y yo iba en vivo. O sea, yo iba en vivo cuando vi las piedras y luego vi el círculo. Y algo muy extraño es que cuando yo entré al círculo se sentía muy caliente la tierra. Hasta incluso como que me quemaba parte de la planta de los pies al estar cerca del lugar. Eso es muy, muy raro. Y en este sentido de que tú dices que al principio eras un poco... Más escéptico. Más escéptico. ¿Cómo ha sido como esta transformación? O sea, de que creer... Buscarle el lado como nosotros... Bueno, yo en la particular me creo un poco escéptico porque no me ha pasado algo tan fuerte. ¿Cómo te la tienes que notar? Tengo que notar una exploración. Para que de verdad yo diga... No, sí, es cierto. Y en esto de que tú dices que... Bueno, puede ser una bruja o puede ser... No sé, hay como cosas míticas en la cultura mexicana que dice que hay navales, que hay demonios, que hay como cosas que no tienen explicación y que son monstruos de alguna manera. Pero no sabes como a ciencia cierta qué es, ¿no? Bueno, me imagino yo que siempre he grabado en la zona oriente y es una zona que tiene mucho que ofrecer porque desde la invasión de los Estados Unidos y la revolución pues hubo mucha muerte, hubo muchas cosas fuertísimas. De hecho, todavía yo llegué a encontrar cerros y montes que tenían guaridas de la revolución. O sea, por ejemplo, en la Mecameca es un lugar un poco ya más alejado. Hay una parte donde en una iglesia hay un túnel y todavía pues se llegaban a... o había personas que aseguraban se llegaban a encontrar hasta monedas de la revolución. Ah, ¿por qué? Sí, o sea, es un tema donde... Sí. Como sabes, incluso ya yéndonos a otro lado, en San Pablo, Atlas Alpan, por el Chalco, se mencionaba que había todavía haciendas donde llegaban a encontrar pues oro enterrado porque en ese tiempo no había bancos y la gente decía que lo enterraba. Y el problema era si la persona se moría, pues ya no les podía decir dónde lo dejó, dónde dejó sus ahorros. Entonces, todo esto ha cargado el misticismo y el magnetismo de la zona oriente a un nivel muy fuerte. Y respecto a lo que me comentabas sobre... Yo a veces no creo tanto. Aquí en esta comunidad hemos respetado siempre el hecho de la creencia, ¿no? Hay gente que sí dice, pues yo sí lo he vivido y lo creo porque lo he visto y hay muchos que dicen, yo no creo porque a lo mejor nunca me ha sucedido. Yo voy a decirles algo. Sí, hay muchos que tienen esta duda pero a mi creencia o a lo que yo he vivido yo fui igual que muchos de esas personas que decían yo no creo pero ya cuando te toca verlo sí te cambia totalmente. La perspectiva cambia, sí. Sí, la perspectiva, tu modo de ver las cosas se vuelve completamente diferente. Yo una ocasión tuve la oportunidad de llevar a unos chicos, eran unos 10 chicos que nos acompañaron a una exploración y todos los 10 chicos eran incrédulos. Los terminé llevando a un panteón en la zona de Valle de Chalco cerca del Cerro del Marqués y las lagunas de la Chalcotlagua que es un lugar fuertísimo, me atrevo a decir, de los más fuertes que yo he visitado. Ese día sucedieron tantas cosas que incluso terminó habiendo una posesión. O sea, de ese tamaño y tengo fotos donde se ve cómo de atrás de las tumbas nos miraban sombra. Así clarito se ve la foto cómo está una sombra atrás de nosotros. ¿Y qué pasó con la posesión? O sea, ¿qué hiciste en este momento? De hecho, no sé si hablar de eso es algo fuertísimo porque mira, en el momento me dicen muchos, entonces tienes una preparación para hacer lo que haces. Ajá, exacto. Sí, tengo una preparación de aproximadamente dos años en la cual pues me entrenaron para el tema de pues toda la energía de tratar de que no entraran en mí porque estas cosas cuando eres muy vulnerable o tiendes a ir a lugares solitarios y vas con una vibración baja es muy fácil que lleguen hasta apoderarse de ti o lleguen a controlarte y de repente te desmayes o algo así. Eso nos sucedía bastante. Nosotros cuando vamos a las exploraciones tratamos de ofrecerle a la gente pues el hecho de que pueden llegar a ir un poco más seguros respecto a eso porque estoy pendiente de que ahora sí que no empiecen a divagar. Muchos me han dicho ¿cómo es el tema de una posesión de una persona? Pues a lo que nosotros nos ha tocado ver es que se quedan como oídos. Ya no responden. Es como si estuvieran despiertos pero no hablaran. Es muy fuerte. Empiezan a caminar y a perder como que la conciencia. Cuando los regresamos de eso incluso regresan llorando porque a mí los que me han tocado dicen es que yo solamente vi una lucecita y la empecé a seguir y de repente ¡pum! Pero para ellos es como si pasaran 10 segundos pero en realidad pasaron hasta 20 minutos. Algo muy extraño. ¿Y cómo preparas tú una exploración? A ver, cuéntanos. Una exploración tratamos de prepararla pues primeramente últimamente he ido yo solo para no poner en riesgo a nadie más porque luego dices está fuertísimo. Trato de visitar primero el lugar. Sí veo que es probable que no es tan fuerte y puedo llegar a asistir a la exploración y no pongo en poner en riesgo a nadie y invito a la gente. Si no, no la invito porque hay lugares que de plano tienen un magnetismo y un misterio tan fuerte que no puedes llevar a cualquier persona por lo mencionado hay que se le puede llegar a meter algo y incluso hay personas que no creen y dicen no, yo no creo pero han salido esto, les pongo por ejemplo a estos chicos que estas personas estos jóvenes ninguno de ellos creía y cuando fueron después yo los volví a invitar y me dijeron simplemente no, ya no. Ahora sí ya creo yo no creía pero terminaron creyendo todos y me dijeron ¿sabes qué? es que tengo hasta los videos donde se movían una especie de reguiletes bastante fuerte y frenaban de golpes escuchaban lamentos se veían sombras salió incluso como unos ojos rojos o sea se ponían algo fuerte de hecho cuando nosotros íbamos entrando al panteón se veían sombras mirando las tumbas o sea sus propias tumbas y sonidos como de llantos de bebés o sea era muy fuerte Yo quiero saber un poco más sobre tu preparación ¿quién te preparó? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? porque dices que empezaste desde los nueve años ¿no? y de ese proceso hasta ahora ¿cuándo empezaste ya a sentarte más como en qué seré? ¿querés saber más? y algo más como ya formal algo ya más preparado Desde siempre a mí ya me sucedían cosas extrañas o sea desde que yo tenía yo por desafortunado que parezca a los cuatro años pues tuve una operación donde ya me daban casi por muerto sufría apéndice y ya en algunos hospitales no me recibían gracias a Dios hubo uno en el cual me recibieron y yo recuerdo esa fue como mi primera experiencia con lo paranormal yo me encontraba pues anestesiado y recuerdo que era como si yo viera que me estaban operando o sea yo veía como me estaban operando y al lado mío había una figura como blanca entonces yo le preguntaba oye ¿me voy a morir? y me decía no tú todavía no te vas a morir tienes cosas que hacer fue como mi primer encuentro cercano con algo que yo no comprendí algo desconocido algo totalmente desconocido después de ahí se vino una ola de cosas que empezaron que ver una vez un espectro similar a la muerte y todo esto a lo largo de mi vida pues siempre traté de buscarle la explicación lógica y de decir pues ¿dónde? ¿no? cómo puedo resolver esto que no logro entender y empecé a adentrarme un poco más en este mundo paranormal y ahí fue donde conocí a una persona que pues por desgracia no está con nosotros pero que en su tiempo pues me brindó un gran apoyo y siempre se portó pues como una persona muy especial que brindaba la ayuda a todos incluso sin sin necesidad de algo a cambio entonces es gracias a esa persona que pues un servidor sigue aquí gracias a Dios sobre todo que me da la vida y por eso trato de dedicar mi vida pues para igual apoyar a las personas y mostrar que estas cosas sí son reales y que más allá de todo lo que se cuenta guardan un misterio muy fuerte pero esto sucedió desde que yo tenía 17 años ya tengo 28 ok perfecto y pues en este sentido de que tú dijiste hace ratito que hay lugares ¿no? lugares específicos en donde ya estás seguro que si llevas a alguien le va a pasar algo sí cuéntanos un poco más sobre ello y en dónde son específicamente estos lugares pues uno de esos lugares de hecho la gente puede llegar a investigar un poco más al respecto en este tipo de Google y pues prácticamente la zona oriente y se darán cuenta que entre los límites de Chalco y Estapaluca está el propio canal de la compañía el cual seguidamente se ha llegado a salir incluso en noticieros o en algunas notas por el tema de que se llegan a dejar ahora sí que el cuerpo por esta razón pues muchas veces llega a manifestarse diferentes espectros desde la Llorona hasta al menos al mí al que me tocaba ver bastante en esa zona era una sombra de aproximadamente unos 2 metros 20 la cual era pues sí muy grande y llegaba a manifestarse incluso hasta de día de hecho los vigilantes del lugar a los cuales les mando un gran saludo porque son grandísimos a los vigilantes de la zona del canal esas personas pues les tocaba recorrer el canal y ellos hay una parte donde hay unas bodegas cercanas a lo que viene siendo la caseta de cobro de San Marcos en ese lugar ellos no visitaban o sea ellos mismos me decían cuando yo me adentraba ten cuidado ahí no ahí no ellos de ley decían es un camino muy solitario es solamente un camino de ida y de un lado hay una barda y del otro lado está el canal o sea no puedes correr si es una terracería y no hay así como donde te puedas a diferencia de otras exploraciones pues puedes correr por la izquierda por la derecha o así o sea o te vas al canal o tratas de brincar una barda de casi tres metros no se puede entonces es una de las exploraciones más difíciles que nunca he terminado así yo lo digo directamente esa exploración nunca la he terminado siempre que voy termino corriendo termino saliendo de plano antes de terminarla o se aparece algo o algo sale pero siempre siempre que yo he llegado a ir hasta con cinco o siete personas jamás hemos terminado una exploración en el canal completo jamás ¿por qué? porque siempre se manifiesta algo eso que se llega a manifestar al menos a lo que mis seguidores lo han llegado a ver y yo es una sombra de aproximadamente dos metros y medio la cual es bastante cargada y a la cual no le importa aparecerse en cualquier momento de hecho nosotros una ocasión íbamos explorando y cuando volteamos atrás estaba justamente detrás de nosotros y pues salieron corriendo imagínate la impresión de voltear y un beso una sombra hacia atrás o sea ¿estas sombra les hace algo o trata como de perseguirlos o qué hace? es que se hace cuenta que se manifiesta y después se desaparece y aparece en otro lugar directamente no nos ha atacado como tal pero es que su sola presencia te causa náuseas te causa mareo te causa dolor de cabeza y empiezas a sentir como que todo el cuerpo te tiembla pues después de sentir algo así terminas yéndote de hecho yo tengo una fotografía en la cual yo asistí solo y se ve como que tuviera una sombra en una posición diferente a la mía es así o sea yo vengo caminando y atrás de mí viene una sombra como con capucha y yo en ese momento no llevaba nada de capuchas ni nada y se ve diferente de hecho mis propios seguidores ese día me dijeron oye ¿quién viene atrás de ti? y tomaron la capucha no me asustéis sí ahí está la foto de hecho ahí está la foto y la voy a estar subiendo también para que las personas la página de la comunidad del búho y ahí está la foto de cómo se ve cómo viene atrás de mí pues un único así muy misterioso hasta el día de hoy me dicen ¿qué sentías cuando esa cosa estaba atrás de ti? yo recuerdo que pues sentí como cuando te ponen un hielo en la espalda como mucho frío y no me podía mover son de las situaciones que te suceden cuando hay una entidad cerca empiezas a sentir náuseas empiezas a sentir dolor de cabeza y se te dificulta la movilidad son síntomas que suceden cuando estás cerca o incluso cambia el ambiente también cuando cambia el ambiente es porque ya es algo raro lo sientes y en esto que también lo mencionamos en unos capítulos pasados las vibras y las energías que se sienten en los lugares o con las personas o en eso que sientes algo diferente aunque quieras o no creer cuando sí se siente cuando tú por ejemplo cruzas a un a un lugar donde ya empieza a haber un magnetismo y unas presencias muchas veces algunos no llegan a verlas pero se siente dentro de ti o sea cosas son tan fuertes que incluso sin verlas ya empiezas tu cuerpo como que se enciende la alerta es como si nuestro radar se pusiera así como de ten cuidado ten cuidado de hecho es como que ya te están así como diciendo mira aquí estoy y tú no los ves pero sientes pero lo sientes y a veces no es necesario ni verlo de hecho hay lugares donde por ejemplo en el cerro a mí me tocaba ver una ocasión iba yo con seguidores y nos tocó escuchar como que un vehículo viniera bajando muy rápidamente el cerro pero se escuchaba el ruido del acelerón del vehículo y todos nos hicimos a un lado para dejarlo pasar se escuchó el sonido pero no había ningún vehículo o sea se escuchaba el sonido pero en realidad no pasó ningún vehículo tiempo después nos enteramos que en esa zona que estábamos como unos 6 o 7 años atrás había un vehículo desbarrancado y habían muerto creo que una o dos personas quizás es como que se regresa se queda se queda la esencia de lo que pasó esto también pasa mucho según en las carreteras en las carreteras que según pasan accidentes y ven a la gente caminando o corriendo y pasó ahí justo un accidente de las zonas por ejemplo me dicen Nesa estamos en Nesa bueno resulta que en Nesa en los tiraderos del bordo de Sochiaca suceden cosas extrañas de hecho hemos llegado a tener historias relatos del camino hacia el circuito mexiquense donde dicen que se llega a aparecer una mujer de blanco incluso en las vías en las vías también es otro tema muy fuerte a mí directamente en su tiempo un 24 de diciembre de hace aproximadamente unos 8 años me tocó ver pues lo que yo creo que era la llorona y fue en el en Nesa y fue en Nesa ok y fue en donde en las vías en las vías del canal de la compañía de hecho yo estaba entre los límites de Nesa y Chimalhuacán ándale yo estaba en esa zona del estadio en ese tiempo yo pues mi familia tenía una pequeña casa y está ubicada casi casi a la primera cuadra del canal ok recuerdo que todos estábamos así como que en el combi ya sabes de navidad todos ahí tomando entonces de repente la casa estaba así como dividida entonces la parte de atrás tienes que caminar por un como callejón y se ve lo del canal entonces se veía lo del canal y yo fui estaba tocando en la parte de atrás porque ya me quería meter a dormir eran como la una y media de la madrugada cuando de repente del otro lado empecé a sentir como que alguien me miraba volteo la parte de las vías que ya pertenece a mesa y veo como viene flotando o sea te lo juro te lo juro venía flotando una mujer así como un metro y medio es que era muy fuertísimo o sea era una mujer que venía flotando más o menos de un metro y medio del piso y tenía una técnica ándale levitando pero de una forma extraña porque se movía como en círculos pero en el aire y tenía el vestido completamente pues roto así como blanco pero roto y el pelo todo para abajo entonces yo la vi como a unos que unos 50 60 metros de distancia cuando por las vías del canal entonces cuando yo la veo hubo un momento en el que yo empecé a sentir como que miedo empecé a salir poco a poco pero sin quitarle la mirada y en eso esta mujer se volvió se giró hacia mí entonces yo cuando vi que se giró hacia mí pues me quedé así como de qué es esto qué está sucediendo y la empecé a ver que seguía y cuando me di cuenta pues sí te estaba flotando pero en ese momento yo trataba de buscarle lógica o sea mi mente trataba de buscarle lógica yo trataba de decir a lo mejor es alguna estoy viendo a lo mejor doble o qué onda cuando yo salí entré por la parte delantera otra vez de la casa y toqué salió y me recibió mi abuelo y me dijo oye estás muy pálido qué te pasó y le dije no pues es que acabo de ver una mujer ahí y me dijo yo también la he visto o sea no era nada más yo ya la había visto porque usted vive ahí dice sí ya la ha visto creo que es la llorona o algo así pero pasa por ahí por el canal de la compañía entre los límites de Chima de Bocan así es sobre todo que bueno la llorona siempre se dice que está en los canales en los puentes bueno sí porque hay muchos orígenes sobre la llorona pero que ahogó a sus hijos en un río sí por ejemplo y uno de mis amigos que también nos escucha saludos a Isaac me contó que en Tampico él estaba viviendo allá y que estaba creo que en una fiesta o algo así me contó creo y precisamente había un canal y dice que ahí empezó a escuchar los lamentos de la llorona pues a todos los que nos escuchan Isaac incluyéndolo mándanos tu audio explicándonos qué es lo que pasó y a todos los que la han escuchado si son de Inés o Chima de Bocan o si viven cerca o la han visto cuéntenos cuéntenos un poco más de la llorona de hecho para no ir tan lejos recientemente me tocó creo que escucharla fue el día del temblor apenas que tiene una semana semana y media a las 3 de la madrugada de hecho tengo una transmisión en vivo fue entre 3 y media de la madrugada más o menos yo me encontraba ahí subiendo ahora sí que relato y resulta que empecé a escuchar que los perros estaban muy inquietos muy raros muy extraños y se me ocurrió pues prender la transmisión dije a ver voy a transmitir entonces empecé a transmitir en vivo y de repente hubo un silencio y se escuchó un lamento muy fuerte y o sea me quedé yo sorprendido porque en directo la capté y muchos si dicen pusiera la llorona si la escuchamos si la escucharon también en el directo ya está el video y si es algo muy fuerte o sea y de hecho muchas personas que viven en esa zona de entre los límites de Chimahuacán Inesa y el canal pues si dicen que no es ya ni un mito o sea que a veces a las 3 de la madrugada sobre todo entre los días jueves y viernes que son la madrugada de jueves y viernes cuando un poquito más se escucha entre las 3 y 3 y media de la madrugada ahí para los que quieren ponerle un poco más de vida también como ya horarios en donde se ponen horarios los fantasmas muchas cosas se cuentan de las 3 de la madrugada sobre todo se cuenta mucho el hecho de que pues es el tema donde más la energía el misticismo como dices tú pues está suelto anda como que en su auge más fuerte y es pues muchos relatos de hecho que nos envían nos envían de las 3 de la madrugada de sentía que estaba durmiendo y de repente alguien se sentó en mi cama y no había nadie o lo peor que te puede suceder yo tengo una anécdota de lo peor o sea una de las cosas que peor me ha sucedido fue un 21 de diciembre en el cual yo tenía que ir bueno había ido a acompañar a un señor que se mudaba de casa ya sabes típico jefe medio mala onda que te dice si te doy trabajo pero ayúdame a mudarle entonces tuve que ir a ayudarle a su mudanza es una explotación laboral era muy encajoso y nos obligó a ayudarle en su mudanza ya no pudimos regresar hacia mi domicilio ya eran aproximadamente de las 12 ya no había metro ya no había por cuatro caminos ya no había como regresar resulta que yo llego ahí a su casa estábamos ahí y nos puso un colchón improvisado entonces yo me quedé durmiendo en la orilla del colchón a un lado mío estaba mi papá y en la otra esquina mi hermano recuerdo que todo estaba muy oscuro y empecé a sentir como que algo me asfixiaba mientras yo dormía sentí como que algo me empezara a ahorcar me asfixiaba y me arrastraba por el cuarto pero yo no me podía mover entonces sentía como que cada que me arrastraba la respiración como que se me iba así como de y trataba de respirar pero no podía como que se me iba la respiración y empezaba a sentir como mi vida o sea si es de los momentos más fuertes de mi existencia porque cada momento yo sentía como mi vitalidad mi vida se escapaba con cada jalón que esa cosa daba entonces como pude me aferré y le dije a mi padre papá creo que me quieren llevar no sé así le alcancé a pronunciar papá creo que me quieren llevar entonces él agarró y me tomó de lo del hombro y me jaló hacia él y te juro te juro por mi vida lo que sea que estaba del otro lado jaló al lado contrario y empezaron a forcejear por mí o sea tu papá sí sintió que algo había la presión sí o sea él incluso me dijo que yo también sentía porque aunque no me podía mover sentía como me jalaban hacia el lado al lado este derecho y mi papá me jalaba y la otra cosa jalaba hacia el lado izquierdo o sea como que me jalaba así de un lado al otro entonces empezaron a forcejear por mí y entre el movimiento mi hermano prendió la luz cuando prendió la luz no había absolutamente nada en el lugar y muchos y muchos yo sé que te vas a quedar cuando me vas a decir y viste que era lo que jalaba o sea viste quién era el que jalaba yo recuerdo que entre ese movimiento pues yo tenía los ojos abiertos y sí llegué como que entre un reflejo de la luna que entraba por la ventana a ver que era como una especie de esqueleto pero delgado que no tenía ojos y estaba jalándome muy feo entonces era como que lo que yo alcancé a ver el misterio de esto es que prácticamente cuando o sea cuando yo estuve así desperté de que pusieron ahora así que la luz y empecé y reaccioné y pude moverme nuevamente yo estaba bañado en lágrimas o sea un llanto así pero como si fuerte como si hubieras llevado horas ándale así o sea estaba bañado en lágrimas y mi padre pues estaba así como en shock y después de esto mucho tiempo yo quise hablar con él sobre eso sobre si él había visto algo y él siempre me cambiaba el tema o sea siempre era como de no se sintió algo tan fuerte que no quería como recordarlo fue lo que hablábamos ese día porque yo también tuve ganado con mi papá y entonces precisamente los papás como que tratan de no hablar del tema nosotros pensamos que es porque los papás siempre se forman como más fuertes no pasa nada tranquilo pero también lo sintieron si de hecho un padre pues yo le decía muchas veces oye cuéntame dime la realidad que fue lo que pasó tú también lo viste yo recuerdo que vi esto y me decía no voy a hablar del tema no quiero hablar del tema y me cambiaba directamente y completo ahora sí que la plática y pues ya hasta que un día ya en mucha confianza le dije pues tú también llegaste a visualizar lo que nos atacó y me dijo sí yo también y de hecho desde ese entonces y te dijo que era un igual o sea me lo describió igual que era una como un esqueleto y así pero pálido y sin ojos y me dijo que pues este desde ese entonces él ya no duerme con la luz apagada o sea sí que hizo un trauma quedó un trauma respecto a eso de hecho sí este pues incluso yo también no duermo con la luz apagada por ese tema de ese día porque pienso que si apago la luz va a regresar un día a esa cosa y de plano me va a llevar o sea trauma hay un algo que quedó de secuela respecto a ese ataque pues es como lo que siempre hemos venido diciendo que todos tenemos un miedo por ejemplo la oscuridad siempre ha sido un miedo para todos siempre tratamos de buscar algo que ni siquiera sabemos si existe pero la oscuridad siempre nos da así como el terror el terror el temor de qué va a pasar porque no puedo ver no puedo tal vez se siente pero no puedo directamente verlo quizás y es que muchos esto me decían a lo mejor fue la subida del muerto que también es conocido como parálisis del sueño pero yo creo que ese día se fue un poco pero porque si sentía como me arrastraba o sea fue la parálisis del sueño llevada a otro extremo otro nivel ahí y luego y más que nada es que lo que me dejó esa secuela o ese temor fue el hecho de decir sí la parálisis del sueño pero no sé si en algún momento va a regresar porque dormir tengo que hacerlo o sea es como dices ya es como que tienes miedo porque tú sabes que es inevitable el sueño o sea tarde o temprano tú vas a terminar durmiendo y no sabes si esta cosa va a volver en algún momento atacarte de esta manera y si es vivir con un temor a veces oye Eric y crees que porque se estaba mudando crees que haya sido algo de ese lugar en específico algo que estaba en el lugar y que no sabían porque pues se estaba mudando incluso no puede ser porque dicen que también los espíritus dicen como que a veces no quieren que queden porque pues habitan su espacio yo recuerdo que ese jefe ahora sí que mala onda porque yo le conté al otro día pues lo que me había sucedido y le dije no vaya a dejar a ninguno de sus hijos ahí en ese cuarto para que se quede porque pues igual y esa cosa vuelve a atacarlo y el jefe era muy escéptico y me terminó diciendo no para mí que es otra cosa y o sea no me hizo caso a la advertencia y ya de ahí no supe si le llegó a pasar algo porque ya tiempo después terminamos cortando relaciones ya no porque te obligaba a mudar y luego hizo que te obligara que te pasara casi casi te llevan casi casi no pasa nada cálmate casi muero ese día y no no pasa nada ya sabes típico de algunos jefes del trabajo entonces sí pero suceden cosas muy fuertes e incluso en otras ocasiones nos ha tocado pues ser perseguidos por algunas entidades que tienen una fuerza pues ya sobrenatural hemos llegado a ver incluso pues como una ocasión hace que tendrá unos un año y medio más o menos yo me encontraba sobre un camino de terracería con un compañero a la una de la madrugada eso es cercano a Chalco a la colonia Liliano Zapata y recuerdo que pues en el pequeño camino de terracería había una mujer de blanco o sea yo al principio yo vi como había como parecía como una especie de manta blanca la cual se encontraba un lado del camino como moviéndose de un lado al otro o sea no siquiera tendría por qué estar ahí ajá no siquiera tendría por qué estar ahí yo iba caminando cuando de repente a lo lejos viese como un manta blanca un mantel se veía muy limpio muy reluciente y aquí a lo lejos pues lo vimos y le dije a mi amigo a ver vamos a acercarnos un poco más mientras caminábamos si me dijo ya viste lo que está allá adelante y le dije si también tú ves una manta blanca y me dice si agarró una piedra y dije a ver avíéntale una piedra ya sabes el típico no lo conoce avíéntale una piedra entonces agarró una piedra se la lanza y vemos como esta cosa hace un movimiento así como o sea de un solo lo que pareciera ser un paso llegó a más de 4 o 5 metros así o sea como que pum así como si como si se aventara cuando yo la veo a lo lejos te juro era una cosa que estaba flotando más o menos igual como un metro y medio del piso y el pelo era negro todo totalmente y parecía tener las manos así como hacia adelante y pues se abalanzó sobre nosotros entonces en ese momento a mí me dicen ¿por qué no terminaste de grabar ese día? yo se los digo así directamente ya en ese te puedes preparar años si quieres pero cuando tú ya estás enfrente de una cosa así ya es inevitable entonces tú sobre es así que tu sentido de sobrevivir y de ver lo desconocido te hace darte la vuelta y salir huyendo o sea yo cuando vi esto me di la vuelta y dije corrí como nunca así que corrí me di la vuelta salí del lugar de reacción de reacción sí sí no puedes o sea por muy por muy que tú digas soy valiente o así pero al momento en que ves algo así que ya va abalanzándose hacia ti es miedo temor a lo desconocido a tu propia vida y pues te terminas huyendo de lugar eso fue lo que nos sucedió y para un poquito hacer el énfasis a la pregunta con la que iniciamos él también era escéptico ese amigo mío era muy escéptico a esto y después de tantas experiencias o sea siempre te acompaña me acompañaba en ese tiempo hasta que decidió retirarse porque me dijo ya ya o sea digo yo no creía ya creo lo suficiente ya creo lo suficiente ya no vuelvo a ir gracias sí de hecho un día me dijo este que crees que en mi casa ya me empiezan como que a mover cosas y no sé qué y eso no sucedió ajá es justo lo que te iba a preguntar o sea hay personas que tienen dones o son más perceptibles a este tipo de sucesos ¿no? a que les pasen cosas o a que puedan no sé hasta predecir lo que va a pasar muchas personas ¿no? digamos que algo así tengo aunque no me no me gusta como perceptible y un poco perceptible a esto y que me llegan a seguir porque conozco gente que dice yo iba al cerro a la una de la madrugada y nunca me ha pasado nada y ya han llegado a ir conmigo a una exploración y terminan diciendo oye ya vamos porque viene es que no sé qué trae este chavo que como que salen más con él y yo no creía hasta que ahorita hasta que empiezan a salir y si me y muchas personas o sea si me han dicho me han preguntado oye porque a ti como que te siguen porque cuando vamos contigo sinceramente yo no nunca he tratado de entrar en el tema de evidente todo esto porque sabemos que es un tema muy extenso y aparte que tiene mucha mucho pues si hay hay como que personas que creen y personas que no creen y hay una división total entre todo esto entonces por eso trato de no entrar en eso pero respecto a que si he llegado a sentir cuando hay algo cercano y que se manifiestan más a veces cuando llego también eso si lo digo directamente porque había habido situaciones incluso con este chico pues él tampoco creía ya llegaba a andar solo y después de esto pues ya en su casa se movían cosas y todo y es por lo mismo hay algunos hay algunas en algunas como de esos ahora sí que mitos existe el mito de que estas personas que tienen esos dones llegan a tener como una luz especial que atraiga esas energías como el aura el aura se podría decir algo así que atraiga las energías como negativas porque tratan de buscar luz y es que recordamos que también muchas de esas energías que se guardan ahí son personas que no encuentran hay gente que directamente no puede descansar quizás porque murieron en una forma terrible y su alma no encuentra todavía pues la paz también andan en esos lugares hay otras que incluso pues a mí me lo comentaba un amigo que trabajaba ahí en digamos una central de autobuses no voy a decir nombres para no hacer así que promoción comercial pero él trabajaba y me llegaba a comentar que a veces los autobuses que subían siniestros eran llevados a una fábrica una bodega de esos autobuses y las piezas que todavía servían las utilizaban para algunos para armar un autobús así como de a lo mejor a este le falta esto traete el otro autobús y lo van armando él me decía que le tocaba trabajar de madrugada porque los limpiaba él era como el que les daba el servicio antes de que salieran a viaje y me decía que muchas veces al estar ahí dentro de los autobuses pues ya cuando había acabado su jornada laboral que era casi hasta las 3 de la madrugada él como que se trataba de dormir y muchas veces sentía que le tocaban el hombro o le respiraban en la oreja dice que él cuando volteaba pues no veía nada y luego incluso me llegaba a mencionar que a veces al pasar por los pasillos de los autobuses en zonas oscuras se veía claramente como andaban pues como si fueran pasajeros subiendo al autobús incluso se veía como figuras de conductores así manejando y así de él se acercaba y le decía que ya vas a salir y no encontraba respuesta se metía al autobús dentro o sea el pasillo del autobús y no había nada nada más era como que la esencia y era muy de hecho para los trabajadores de esa central para ser sincero está cerca de San Lázaro ya con eso ya se sabe dónde pues es para ellos no es un mito sino todos los que trabajan ahí de hecho muchos no aguantan el turno de noche pero el otro hay mucha actividad respecto a lo paranormal y en esto de que tú dices que sí te consideras una persona que le pasan muchas cosas ¿tienes algún amuleto o tú crees en esos amuletos o algo que te proteja mi creencia mi creencia siempre ha sido totalmente hacia Dios mi creencia siempre ha sido de Dios y de la protección de los ángeles siempre lo he dicho siempre ha sido como lo que sí porque muchos yo he visto que van con amuletos pero esto a veces en ese tipo de sitios cuando ya empiezas tú como que a darte cuenta que son muy negativos no puedes llevar a veces a ellas ¿por qué? porque a veces pues son lugares donde han habido hasta rituales satánicos ha habido hasta a lo mejor sacrificios la negatividad ya está acumulada a un punto en el que ya es incontrolable entonces si uno llegara con algún dije o alguna cosa así estas cosas pues se van a sentir como atacados como de ah me vienes a provocar a mi propia casa así como después voy a ir tras de ti entonces eso es lo difícil y lo digo porque yo creo que por ejemplo en el a mí me tocó una ocasión ver que en el cerro del elefante personas llegaban a subir con amuletos y a sentir esta como a querer sentir la experiencia pero llevando pues cosas extrañas así como si dije si dijeros muchas personas si creen en los amuletos en los amuletos y las confecciones y todo eso entonces llegaban a ir ahí y una ocasión me comentaron las personas que viven debajo del cerro que escucharon unos gritos de unos sí chicos de más o menos 20 años bajando a toda velocidad a la una de la madrugada y después escuchó un gruñido y un lamento un gruñido y un lamento lo extraño es que dejaron una moneda arriba del cerro que yo creo que era como un dije y este pues el espectro del lugar o más bien la energía del lugar se sintió atacada con eso y desde ahí se manifestaba mucho más o sea lo despertaron de alguna manera en cierto modo como que lo provocaron lo despertaron y se quedó ahí el daño no fue para los chicos que fueron a hacer eso sino que dejaron esto y los que vivían ahí me llegaban a mencionar es que ¿qué crees que últimamente diario se escucha un lamento como de un niño bebé llorando a veces una mujer como llorando y es que ahí incluso hay un panteón hay un panteón y hay una pirámide entonces estaba muy fuerte y respecto a eso pues es como tener cuidado porque te digo si se sale del control es que es lo que sucede que puede provocar muchas más cosas es un tema que yo mismo lo he llegado a decir hay que tener cuidado yo en lo personal cuando llego a ir a una exploración no llevo algo así porque si el entrenamiento para mí fue un poco más a la energía y digo si yo llevo algo así es como despertar o provocar lo que está y esas cosas te puedo decir que si son incontrolables así una de esas cosas fija la mirada en alguno casi así es algo muy fuerte si o sea me dicen a veces cuál es el daño que puede llegar a recibir una persona que asiste a una exploración o que ya directamente es atacada por un espectro pues el daño puede llegar a ser incluso así son cosas muy fuertes y son cosas muy fuertes y dentro de tus exploraciones has llegado a ir a iglesias viejas o ya abandonadas así que son muy viejas voy a contar ahorita algo muy muy controversial pero estamos están no sé si ahora sí que hay que aprovechar hay que preparar ahora sí todo lo difícil resulta que una ocasión una persona indigente me llegó a cuestión bueno yo le llegué a decir oye tú te quedas a veces en las calles y había una iglesia la cual estaba abandonada estaba medio abandonada porque aún asistían algunas personas a misa pero esta persona pues se quedaba en las calles tal cual o sea así en lugar donde ahora sí que donde lo agarraba a la noche y yo le dije oye si está la iglesia ahí cerca ¿por qué no lo ocupas para quedarte? para dormir para dormir y recuerdo que su respuesta fue como de preferiría quedarme en el patio que afuera de esa iglesia y yo le dije o sea pero ¿por qué? ¿por qué? me dijo ¿por qué? pues si se supone que en una iglesia pues hay más protección y me dijo no preferiría quedarme en el panteón una vez se me ocurrió quedarme cerca de esa iglesia y resulta que yo veía dice como las figuras caminaban por la iglesia así me lo dijo o sea que veía caminando ¿eso dónde era? vamos a dejarlo ahí entre un tema ahí en el oriente de esta paluca de hablarlo tanto porque ahí sí es que es un suicidio o sea sí luego después problemas con la iglesia ya no puedes estar en los amigos y todo pero sí era algo muy fuerte de este hecho ahí pues igual había lugares así que si eran muy misteriosos y que tenían o eso y le digo a mí en esa en esa consecuencia pues él sí me llegaba a quedarse cerca de la iglesia y sí era algo muy extraño porque incluso otros igual indigentes no se quedaban tampoco ahí nadie nadie se quería quedar cerca de la iglesia de hecho era así como de por qué no se quedan ahí no, por qué no recuerdo una de las exploraciones que también bueno, más bien investigaciones que fue muy fuerte fue en Tlapacoya en la casa de Tlapacoya ya hizo un boom y me dice ¿qué sucedía directamente en ese lugar? pues en ese lugar hubo la muerte y el crecimiento de una persona que terminó con su vida ok no puedo hablar un poco más al respecto y ahí como que ahora sí que es un misterio y la parte de la familia pues a mí me dijo no hablará de esto pero resulta que en ese sitio siempre han asustado esto está sobre la avenida Pocotete cerca del cerro del elefante y en ese sitio en Tlapacoya esa casa es muy conocida de hecho siempre ha habido un misterio y yo hice la investigación de ese lugar y había lo que para mí siempre he considerado un demonio de grado alto me dicen ¿por qué un demonio de grado alto? porque son catalogados entre facetas hay algunos que son entidades de almas que están en pena otros que sí ya son un poco más fuertes que se llegan a considerar como pues sí espectros demonio pero allá hay unos que son directamente de un grado mundial estos ya cuando te enfrentas a uno de estos directamente es por eso porque a veces no puedes llevar ni siquiera un dije porque estos tienden a ser tan fuertes incluso con un solo atajas tanto entonces ese día yo recuerdo que cuando yo hice esa investigación dentro de la casa pues se veían figuras en las ventanas se veían como rostros se veían como gente que estuviera encerrada dentro de las ventanas fue algo muy impactante pero posterior a esto una ocasión yo pasaba por ese lugar y me percaté que había una persona sentada en posición de loto como de mi meditación y ya eran las 12 de la noche ay que extraño recuerdo que yo venía así y cuando yo pasé justamente por la parte de la avenida esta persona alzó la cara y me sonrió de una manera que no me lo puedo describir o sea fue como si me dijera estoy esperando y muchos me han dicho y que otras cosas te pasaban pues luego había veces que cuando yo pasaba por ahí igual llegaba a mirar a las ventanas de esa casa y se veía una mujer de blanco así como si me estuviera llamando desde dentro de la casa o sea de hecho lo digo abiertamente no terminé esa expedición o esa investigación porque sé que si regresó ahí muy probablemente sea la última que su servidor realiza así de fuerte así de fuerte es ese lugar y es que hasta el día de hoy todavía tiene acarreando un misterio y esa casa nunca se ha resuelto totalmente por el hecho de lo que se llega a guardar y es que me dicen y entonces ¿qué es lo que está ahí? es un demonio algo muy extraño y que prácticamente pues seguirá y ya es incontrolado de hecho no está habitada y creo que ni siquiera nadie se ha animado a comprarla porque dudo que alguien amante tres o cuatro días sí es muy fuerte hay lugares que ya de plano como dicen por ahí no se puede sobre todo estas manifestaciones que ya se dan así precisamente tú las ves y sabes que o piensas que ya es muy real porque hay veces que nada más como dicen sientes o ves sombras pero ya sí una manifestación tan grande tan grande de hecho una ocasión que lo mencionamos para ahora sí que cerrar el tema de las brujas a mí el 21 de marzo del año pasado yo me encontraba yendo a hacer algunas entrevistas y pasaba justamente por esa misma avenida y lo que vendría siendo el poblado de Tlapacoya y uno de mis seguidores me mandó mensaje ven te pásate a echar un refresco vamos a platicar te voy a contar pasé él vive casi enfrente de lo que vendría siendo el cerro ese día yo recuerdo bien eran como las cuarto para las doce más había una luna llena y era algo muy solitario de repente sentimos como un fuerte viento y miramos a la parte del cerro y te lo voy a decir así tengo el video y tengo las imágenes de cómo iba subiendo una bola de fuego que al inicio se veía muy pequeña o sea al inicio parecía ser como una persona con una antorcha pero después esto se expandió bastante bastante y se veía como venía subiendo hacia el cerro hacia el cerro lentamente iba subiendo subiendo hasta que llegó a la parte alta del cerro cuando nosotros vimos esto pues yo enseguida ya sabes empecé a grabar él también de hecho se paró una persona igual que tenía el transporte este de mototaxi se paró recuerdo que la señora que venía de pasajera le decía al conductor vámonos yo no quiero ver y se tapaba los ojos fueron varias personas que presenciaron sí presenciamos varias personas fueron más o menos cinco o seis personas que vimos el hecho en el momento cuando vimos cómo iba subiendo la bola de fuego y se incendió o sea arriba empezó a ser grande 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 y después bajó la intensidad y otra vez grande grande y bajaba la intensidad después otra bola de fuego en otra parte del cerro se iluminó igual a mí para mí fue impactante ver eso porque estábamos todos y estaba cerca como a unos yo le he hecho unos 200 metros y se veía así a la distancia resulta que cuando yo ya me iba me dije a mi casa me tocaba pasar por un costado del cerro nunca se me va a olvidar esa anécdota de que tenemos los videos las imágenes las tenemos ahí en la comunidad pero después de esto posterior hay un post hay un después cuando a mí me tocaba pasar por esa avenida en ese momento ya eran como las 12 y media porque me quedé con un poco de miedo y el seguidor también como de rayos viste lo que vimos entonces así como que ya estábamos temerosos yo prendí mi moto y empecé ahora sí que el camino de regreso y no sé por qué extraña razón me miré en una de las cuadras finales del cerro porque todavía hay casas abajo en la parte de las faldas del cerro y miré y me di cuenta que venía una mujer bajando del cerro o sea venía una mujer bajando del cerro de la colina del cerro y ya era casi las 12 y 40 y una mujer venía sola bajando del cerro te lo juro pues se vestía tenía el pelo como chino era muy delgada rostro blanco o sea tenía la tez clara y tenía un pantalón de mezclilla pero yo te lo juro yo la vi como una persona normal o sea aunque la vi a la distancia de más o menos media cuadra unos 30 metros de distancia yo la vi como una persona normal en ese momento pero mi miedo era no sé si fue mi sugestión y yo pensaba qué rayos está haciendo una mujer bajando después de haber sucedido esto o sea que fue explorar o que fue explorar o porque estaba bajando del cerro después de que se vio la bola de fuego me he quedado siempre con la incertidumbre y el pensamiento que quizás ella era la bruja tal vez era la bruja porque muchos llegan a decir que estas entidades o estas brujas llegan a tener una forma física o sea un cuerpo humano como cualquiera pero con la característica de que en algunas ocasiones pueden convertirse en un misticismo diferente y convertirse en una bola de fuego hacerse incluso dicen algunos que han mandado relatos que en algunas ocasiones se ven como un tipo pájaro bastante grande que tiene partes de diferentes animales como si fuera un nahual ándale es que la creencia es esa que cuando se empiezan a convertir en bolas de fuego es porque ya se quitaron las piernas y los brazos y ya se pusieron creo que piernas de guajolote creo se ponen algo así como piernas de guajolote y terminan volando y haciendo cosas de hecho quiero ahora sí que abiertamente decirlo tengan muchísimo cuidado con el tema de las brujas muchos me dicen es que es que yo no creo mucho o tal vez yo no las he llegado a ver pero yo quiero decirlo si hay bebés pequeños si es mejor estar muy pendientes yo he tenido muchas anécdotas que nos han mandado nuestros seguidores los cuales les agradezco que nos han contado experiencias donde incluso bebés han perdido la vida respecto al tema de las brujas o sea sí ha sido algo muy fuerte precisamente siempre cuando son recién nacidos es cuando sucede de las tijeras o el listón rojo y todo esto y estar muy pendientes porque incluso yo recientemente tuve ahí una seguidora la cual me mencionaba que te habían recién aliviado y me contó que pues no tenía ni una semana el bebé de nacido y ya en su casa se escuchaban como oídos de guajolote en las madrugadas y arañazos en las láminas del pecho de su casa incluso hasta un día estaba ella sola y vio como en la parte de su cocina cruzó una sombra y luego ella fue como que se acercó y otra vez ya estaban así arañando y se escuchaban mucho movimiento de trastes su esposo llegó y algo en la ventana la encontraron abierta o sea cosas que que decían no tenían explicación en ese momento y que muchos le decían pues era porque el bebé estaba recién nacido y porque el tema de las brujas digo sí es algo y se me viene a la mente una historia tengo unos sobrinos y mi hermana no me dejará mentira y que lo madre también un saludo dice o sea la otra vez que estaba su bebé y que de repente el niño empezó a llorar pero el bebé estaba como abajo de la cama entonces fue algo muy extraño porque dice ella que si se cae se escucha para empezar y dice que no escuchó nada y que de repente lo vio así como metido hacia abajo de la cama entonces es algo muy extraño también eso o sea no sé si sean brujas o no porque también es esta dualidad de que bueno si son estas las brujas según como estos entes demoníacos y con justo son solo mujeres pero también hay como este otro sentido en el que hay si son personas mujeres normales o hombres normales que tienen como poderes especiales o algo así de convertirse tiene mucho misterio tiene así que hay mucho respecto a bruja porque también se llegan a contar diversos temas pero hay que ser sinceros en que si esto como indica el amigo el peligro de los bebés cuando son recién nacidos y es algo latente incluso quiero mencionar que muchos me llegaban a decir que pareciera ser que estos estas entidades o estas brujas tienden a dormir a la mamá o sea como que algo le dieran que termina cayendo profundamente dormida y ese tiempo es el que aprovechan para sí porque los bebés son algo que no tiene malicia no sé si es algo natural así es no tiene ninguna ninguna maldad ni ningún pecado se podría llegar a decir entonces son puros totalmente y eso es lo que buscan pureza sangre y de hecho si es algo muy fuerte no sé si de esto no puedo estar 100% seguro pero creo que me comentaban que en algunos cerros llegaban por la década de los 90 encontrar pues restos de bebés recién nacidos y así como si estuvieran totalmente secos ya sin sangre y esto también es respecto a las brujas sí por ejemplo en Tlaxcala creo que uno de los últimos pues sacrificios se podría decir en cuanto a brujas que las lincharon no sé qué le hicieron fue en 1973 en Tlaxcala entonces no estamos tan tan lejos tan lejos todavía sí creo que es este proceso desde la inquisición cuando se casaba a mujeres en su mayoría porque pues las creían que por hacer algo tal vez de medicina o algo natural ya eran como brujas o algo así no esta persecución constante constante de la iglesia de la iglesia contra las sí contra los desconocidos porque ellos solo creen en cosas más sí lo demás no cuenta no cuenta porque eso no yo tengo la conversación pero esta entrevista ha sido muy interesante lamentablemente ya no tenemos tanto tiempo pero cuéntanos un poco más por último sobre tu comunidad la comunidad del búho cuando surgió cuáles son las redes sociales cuáles son los medios para que te puedan seguir actualmente tenemos presencia un poco más en facebook en la comunidad del búho oficial la comunidad del búho en youtube y la comunidad del búho en tiktok que es donde todas las personas nos pueden seguir e integrarse a una exploración de hecho estamos abiertos a que todo tipo de personas nos acompañen nunca hemos discriminado a nadie porque nosotros somos y nos debemos 100% a la gente y es un gusto y un placer pues poder ser escuchados por ustedes y por toda la audiencia que siempre no se pierden la comunidad del búho y nos gusta tener la interacción en vivo porque de esta forma hemos fortalecido un lazo no de seguidores y creador de contenidos sino de amigos una comunidad de amigos en la cual pues hemos hecho una gran familia de búhos en esta zona oriente y centro del país la comunidad del búho si tú en algún momento quieres contar tu historia yo lo he dicho cada persona es un relato una historia y a todos tenemos algo que contar en la comunidad saludos a todos los de la comunidad del búho que están viendo este episodio los invitamos a que pues se suscriban también a nosotros a los que nos siguen en el umbral de lo desconocido a que sigan a nuestro gran amigo Eric el búho en su página de facebook youtube y tiktok y hay que dejar pendiente si en algún momento quieren asistir a una asignación porque me creé bastante con lo de no, no es que nunca he visto algo directamente es que en el primer episodio de nuestro podcast hablamos precisamente del escepticismo y Kali y mi compañero Abraham que ahorita no está por acá ellos dos dicen que son escépticos yo si creo un poco más en las cosas porque si no han pasado algunas cosas pero entonces ellos yo creo que también yo creo que serán los que nos acompañarán es que nuestro amigo Abraham yo me quedo esperando por si corren atrás nuestro amigo nos ha contado en episodios anteriores que ha ido a panteones en la madrugada a las 3 y que él se ha salido sin nada como sin nada exacto y a él si le gusta mucho o sea también es parte de nuestro equipo porque también le emociona mucho este tipo de casos entonces yo creo que si pues ya queda mierda la invitación para la invitación cuando busquen mí ahí podrás cerciorarte si realmente quizás es el lugar al que asistió que no es tan fuerte enérgicamente porque se tiene la creencia de que si voy a un panteón directamente se me va a aparecer algo y no hay panteones que no tienen esa vibración fuerte de hecho a veces las vibraciones fuertes llegan a dar en los lugares que uno menos pierde así que ahí está abierta la invitación a mí me gustaría pero también yo los dejo tranquilos no quiere llevarme nada a mi casa no quiero no quiero provocarlo muchas gracias pero si tal vez me animé una que no sea tan fuerte una de like una de like porque es que también a las cuevas las brujas no si yo salgo corriendo en el primer suspiro te agradecemos por estar este día aquí en el podcast algo que quieras agregar pues prácticamente invitar a las personas a que se unan a todo este movimiento de terror que ha crecido bastante en México y pues decirles muchísimas gracias por la invitación que me hicieron y pues te puedo decir agradecido totalmente y échale muchas ganas sin pulso yo sé que van a llegar muy lejos y esperamos hacer muchas más colaboraciones si claro cuando quieras regresar este es un espacio abierto para ti para toda tu comunidad también si quieren venir a platicarnos sus historias también porque este podcast como ya lo hemos mencionado es para ustedes para que ustedes sabran y nos cuenten sus historias poemas relatos todo lo que tenga que ver con ese umbral de lo desconocido que estamos descubriendo y redescubriendo con grandes amigos como Erick El Búho pues muchísimas gracias por estar en este episodio más ¿algo que quieras agregar? nada pues agradecerle a Erick El Búho por venir a toda su comunidad y pues que no se olviden seguirnos ahí en redes sociales Abraham también que está allá por ahí afuera y agradecerles y sobre todo pues que nos sigan ahí en redes sociales síganos como la comunidad muy umbral de lo desconocido muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio un saludo un saludo Gracias por ver el video.